¡Suscríbete al canal! Al iniciar a jugar te lanza la siguiente advertencia, tus amigos, tus conexiones y las personas con las que juegues podrán ver tu actividad en el juego. El juego tendrá acceso a la información pública de tu perfil, y a las personas que conoces que también lo juegan. Es posible que el juego te envíe mensajes con novedades, consejos y otra información. ¿Existe poca información sobre desarrollador de la aplicación? Nadie sabe quién es el responsable oficial del juego o qué uso se les da a los datos recabados. Facebook advierte que Onya tiene tus datos y los conservará, aunque no podrá monitorear más tu actividad ni enviarte notificaciones. Virales pareja colombiana asegura tener comunicación directa con Dios Virales alumna le dice que hay ese viejo lesbiano a su maestro y la reportan.